Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Por los diferentes locales del Centro Popular Comercial, la Policía Nacional y el Secretario de Gobierno encargado del municipio participaron del lanzamiento de la ofensiva nacional contra el delito del hurto. El Coronel Farley Forero participó de la misma. El Coronel Farley Forero participó de la misma. Se ha dispuesto por parte de la Dirección General de la Policía desarrollar líneas de trabajo que tienen que ver en la parte disuasiva de control y en la parte operativa a desarrollar múltiples actividades que tienen que ver durante toda esta semana, transcurso de todos estos días, diferentes planes en estos 13 sentidos. Igualmente, se hace el llamado a la comunidad para que nos apoye con información e igualmente la campaña de denunciar lo que tiene que ver con el hurto para poder elaborar y desarrollar trabajo en la parte investigativa. En los establecimientos comerciales se realizó esta campaña con el objetivo de evitar la comercialización de celulares hurtados, asimismo la alteración de los sistemas de identificación de los mismos para ser comercializados de manera ilícita. Uno de los planes o una de las tareas a desarrollar es la revista a los diferentes entidades comerciales que tienen que ver con la venta, reparación de celulares y se está verificando primero la documentación y segundo verificando que los dispositivos móviles sean legales. Por su parte, Óscar Garamillo, secretario de Gobierno encargado, reitera el llamado a la comunidad para que atienda las recomendaciones para prevenir el delito del hurto y denuncie formalmente ante las autoridades en caso de ser víctima. Lo principal es la prevención, la disminución y control, o sea, es muy importante, como lo explicaba el coronel, disminuir y bajar todo lo que tiene que ver a la disminución y tener un mayor control en la ciudad sobre este tipo de temas. Y por último, lo que tiene que ver con la comunicación, que la comunidad entienda que debe comunicar, que debe avisar y que para eso está la Fuerza Pública, que está la Policía Nacional en estos momentos y la Administración Municipal dispuesta para que estos índices bajen a su mínima expresión. La Policía Nacional Magdalena Medio hace un llamado a la ciudadanía a que no participe en la comercialización de equipos celulares robados. Invitan a las personas víctimas del flagelo del hurto a celulares para que denuncie a través del aplicativo a denunciar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!